Iniciamos con el desarrollo de las noticias. A tres se elevó el número de víctimas fatales tras el ataque de hombres armados contra vehículos en los que se movilizaba personal de la Guardia Indígena de la Comunidad NASA. Saludamos a esta hora a Wilson Morales, quien se encuentra en el norte del Cauca con más información al respecto. Wilson, muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es, los saludo desde la zona rural del municipio de Caloto, en donde se adelanta esta reunión por parte de las comunidades indígenas. Y nos acompaña precisamente Harold Secue, quien es uno de los consejeros de las comunidades. Harold, bienvenido a Telepacífico Noticias. La preocupación de ustedes por estos ataques sistemáticos y las amenazas en contra de las comunidades. Nuestra mayor preocupación es que por ejercer control territorial con la Guardia Indígena frente a las diferentes amenazas, hemos encontrado que grupos criminales nos están asesinando, nos están llevando a que sigamos controlando el territorio. ¿Qué van a hacer? Porque entiendo que se van a permanecer en la asamblea permanente. Hemos convocado a Consejo Político, Consejo del CRIC, en este lugar para unificar estrategias de control territorial y seguir trabajando y haciendo esfuerzos comunes por permanecer en la unidad de los territorios y el control. Harold, muchas gracias. Pues mire, es que la preocupación de estas comunidades es evidente. En los últimos días son más de 30 amenazas las que han recibido. El día de ayer, como bien lo decía, pues recibieron un ataque en donde dos comuneros resultaron muertos y siete más heridos. Estaremos atentos a toda esta información y en nuestra emisión de las 8 de la noche estaremos ampliando más detalles de esta reunión que avance aquí en zona rural de Caloto, en el norte del Cauca. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.